¡Viva la puta X! ¡Viva la X! ¡Viva la X! ¡Viva la X! ¡Viva la X! ¡Viva tu crew! Mi nombre es el UBS y la policía me quita el toque. Voy a empezar con una capela y luego sigue la base del dólar. Va más o menos así. Vayan poniendo las manos arriba. Ha llegado el FBI. Cantantes de pop. De niño los obligaron a hacer pornografía infantil. Las hijas del gobernador son putas y nada toca. En mi cama todo da vueltas, plumas y libretas flotan. Levito y les agarro, después aterrizo y tomo nota. Problemas y me escapo en la bicicleta de Albert Hoffman. Le doy forma a mi propia mierda. Cerda, literatura no cuerda, no guardo recuerdos. Mi memoria la mató la hierba. El gobierno me pone reglas. Pero solo existen las mías. Rompo leyes policiacas, bajo fianza salen mis rimas. Nunca me quepo del clima, tampoco conozco el fracaso. Si lo veo pasar, le corto un brazo. Si me tocan los matos psicólogos estudiando mi caso. Tengo especialidades. MCs los he mandado para víctimas especiales. Ven y dime dónde grabas, pediré lo que equivales. No es humo, son fantasmas lo que por mi boca sale. ¿Sabes? Me transfería como aves. Las manchas de sangre en mi pared son las claves. La caída de Jerusalén provocada por el grave. El que llegue hijo de puta, no respeta ni a su padre. Es grave. Suelta la base. Esto no es clásico. Esto es simponato. No es el intro de su aparato. Los putazos me los ponen vicio. Novatos escasos de principio. Los beso limpio y soy un sucio. El pensamiento de confusión. Trabajo me fastidia, pero no renuncio. Incluso el rencor se impuso. Nunca pube de impulsos. Checa mi impulso. El corazón se descompuso. Por pesilusos, traigo el final de su curso. Conociría, si mirar mis armas sin uso. Yo no me confundo. Observo la realidad. Hasta rozar la profundidad como si fuera un buzo. Agravar sobre algo, experimentar me reguso. Vencí a Dios y los obstáculos que me puso. Con la soga al cuello, mira lo que mi alma compuso. No, no volveré a vivir a gusto. Hasta causarles una interminable sensación de un susto. Con mujeres encontrónes muchos, amores pocos. Por mí no lucho, por ti tampoco. Me da igual si no gusto al público. Los educo por insultos. Sus arbustos no dan fruto. Esta mierda no saldrá por Canal 5. Te crees en Houston, solo eres un disgusto. Mírame, no soy el mismo que conociste. Tengo un hermano que para mí no existe. Y no estoy triste, pero ya no la chupas como la primera que me diste. Yeah, puta mía te luciste. El mejor vestido que usas es cuando te desvistes. Soy un eslinche, no soy el mismo, no somos iguales. Vengo con letras más frías que las puertas de Juárez. Soy el hijo no deseado, un problema para la comunidad. Y los que hablaron mierda hoy se vinieron a disculpar. Soy el hijo no deseado, un problema para la comunidad. Y los que hablaron mierda hoy se vinieron a disculpar. A la verga a todos los queires. En vez de hoy todo eso, sin corazón, al cruz. Si no hay un puto rapero por la tele que le caiga a la verga de una vez. Esto es para hacerlo real. Estos eventos son para esto. A la verga a todos los pinches payasitos de mierda. Los pinches payas a la verga son consigo. Riva la X, está mal. De nuevo por Ronnie Floyd. Riva la X, está mal.